Quisiera ser el primer motivo de tu vivir Y estar en ti de la misma forma que estás en mí Representar en tu vida el sol, la emoción, la fe Y esa ilusión de amor que se siente una sola vez Quisiera ser como la canción que te gusta más Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Tu humilde sombra o el libro aquel que te acompaña Desde tu niñez eso y mil cosas Tuya es mi vida, quisiera ser Quisiera ser